¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. 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 No se puede, no se puede. 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 No se puede, no se puede. 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 No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede. No se puede. ¡Vamos! 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 Vamos a salir la tele, Pepe. Pepe, ¿dónde está el momento? No, porque quería venir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque quería acordar. Y si no anda en izquierda, ¿por qué dice que lo asa? No, porque quería acordar. No, porque quería acordar. No, porque quería acordar. ¡Gracias! 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 No se lo ponga ahí. ¡No se lo ponga ahí! ¡No! Sin syndicato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba del patio! ¡Gracias! Esto no lo metemos al resto, no lo sé Mira, pues ¿cuántos? Bueno, bueno sí A derecha, pues ¡Gracias! ¿Están cayendo botas? ¿Están cayendo botas? ¿Porque se puede caer? ¿Porque se puede caer? ¿Usted veía una cosa? ¡Gracias! 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 ¡Viva el Santísimo Cristo! ¡Viva la Guardadela! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Viva! 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 ¡Viva!